Este lunes 13 de abril se visitó a varios de los 20 depósitos de venta de gas licuado de petróleo existentes en la ciudad de Loja, esto con la finalidad de constatar la normalidad en la comercialización del carburante. Los propietarios de los depósitos de gas apartados del centro de la ciudad indicaron que cuentan con el cupo necesario para el abastecimiento diario e incluso logran tener un sobrante de bombonas para el día siguiente. No hay como atenderlos a todos porque vienen de todo sector, no saben la gente que hay otras distribuidoras. Aquí en mi local pues con normalidad, se viene el gas a dejar normalmente. Nos están trayendo el gas a las 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. A mí me sobra el gas porque aquí por ejemplo en la ciudadela no compran bastante. El precio de la bombona en los depósitos es de un dólar con 60 centavos. A partir de febrero se incrementó la cantidad de cilindros, de 2.800 a 3.200 diarios para su distribución.